buenas gente estamos en dealing like capítulo 20 y tantos y vamos a seguir con las misiones principales esta es la antepenúltima si no me equivoco de las principales a ver que tenemos por aquí rifle tal tal quería fabricar una especie de machete o espada no con cual voy a comprar esto voy a comprar eso y voy a ver si puedo hacer el machete que me faltaba pero no recuerdo cómo se llamaba no recuerdo cómo se llamaba voy a mirarlo un segundito se llamaba a ver si lo veo cómo se llama el arma el arma se llama tenemos volcatronix que es el rifle también aparte nos da una pintura para un coche más adelante la de max se llama la espada vale a ver si la podemos hacer la de max que imagino que estará en color marrón si esto tuviera un buscador estaría bien tiene que ser almas de dlc la de max en el momento no lo veo y esta espada de combate volcán volcatronix hemos dicho que era el rifle así que tiene que estar por aquí aquí está la de max la hacemos con este 352 de daño a ver si lo podemos mejorar y me la llevaré equipada por la navaja de poder esa a ver f6 mejorar a ver qué tenemos para mejorarlo mercenario de a 17 vamos a ponerle salvaje 52 más de daño espadachín debería darle bastante 52 más de daño más 29 no 52 es por la otra mejora que tiene no por esta esto le daría manejo durabilidad gladiador si que le da más daño y más 88 más 123 sicario o mercenario mercenario vale lo mejoramos y y ya está y no le equipamos vamos a ver qué tal es tenemos que ir a los barrios bajos de nuevo si no me equivoco y luego más adelante tenemos aquí misiones secundarias estamos en zona segura este es nuestro nuevo machete no está mal cuánto hace de daño por cierto 475 no está nada mal a ver no tanto como el core en machete pero no está mal vale un segundito gente porque se me ha quitado el hat de la grabación llevamos 4 minutos a ver si me sale el hood no no me está saliendo el hood así que creo que voy a hacer un corte y ahora seguimos vale ahora si veo el hood así puedo controlar el tiempo que llevo grabando le he matado a esa de 3 hostias pensé que esto haría más daño tenemos un paquete aquí abajo muere y esto va a doler más a ver si te corto una pierna pero a por mí no zombie a por ese coño a ver no mete mucho está guapa el diseño y tal pero meter no mete mucho creo que no tenemos muchas ganzúas 5 4 esto es importante pillarlo porque sube supervivencia así que vale vamos a las alcantarillas pero a esa sí le corto la cabeza una dos unas tres o cuatro no más o menos cuatro golpes para matarlos con la core 2.0 básicamente de una hostia me voy a tomar por culo me voy a tomar por culo me voy a tomar no ¡Mierda! He matado yo al otro. ¡Mierda! ¡Mierda! Balas eléctricas, están muy guapas. ¡Coño, que no ha muerto! ¡Qué cosa más falsa! ¡Pero si estaba muerto ahí! En fin, venga, vamos a ir a las alcantarillas. Pero ese estaba muerto, eh. A mí no me tenéis. ¡Ey, tú, David, creo que eras, ¿no? A ver, en la cabeza es potente, pero en otras partes del cuerpo no, eh. O sea, en la cabeza le revientas. Pero si no les das en la cabeza, no les matas. Es aquí abajo. Espérate, lo mismo tengo que subir. Creo que es hacia abajo. Sí, es por aquí. Dadme cosas. No llego. Pero así sí. Alcantarillas. De todas formas, a lo mejor no hace falta pasar por las alcantarillas. Podemos ir directamente desde la torre, en los cartelitos, a hacer el viaje rápido, creo. Debería poderse, imagino. A ver, el revólver me ha gustado. El rifle me ha encantado. Pero el machete no mucho, eh. ¿Es de noche o algo? Es de noche. ¿Cómo que es de noche? Qué raro, pues, si, antes cuando he venido no era de noche. Es que lo he visto porque me ha dado 60 puntos de agilidad, digo. Por un salto son muchos. Pero, ¿un niño? No lo creo. No, será de los que gritan, ¿no? Cuidado, a ver si va a estar de cara. Imagino que es por ahí, eh. Voy a mirar por aquí a ver qué hay. O se puede ir por los dos lados. No, se tiene que ir por el otro. No, se tiene que ir por el otro. Ahí te vi, cabrón. Hay otro. Bien. ¿Cómo voy desde aquí? Hasta ahí arriba. Toca trepar un poco. ¿Hacia dónde, dice? Esa puerta de allí, ¿no? Imagino. No, por ahí no. Hay que venir por aquí. Si no, no podemos dar la vuelta. Espérate. No, vamos a acercarnos más. Eso me llevaría allí. Podría pillar eso, subir. Vale, y pasar al otro lado. Creo que si no lo hago así y me la juego a saltar o algo, me caigo. Bueno, desde aquí si llego. Y ahora igual. No sé si llegaría allí. Saltar y saltar. Es que el problema es que si no llego... Bueno, tengo el gancho, eh. Voy a tomar por culo. No me acordaba yo del gancho, coño. Creo que es por aquí. Es más, no veo más caminos. Tiene que ser por aquí. ¿Cómo eres? Hay que darles en la cabeza, gente. Si no, no mueren. Ya no hay zombies de los normales. Son todos estos los que corren, eh. He hecho de menos la torre. La torre de los barrios bajos, esta. A ver, dame cosas. Tenemos que ir a esa antena. Si no me equivoco, eh. Y aquí, pues, salto de fe al agua. Qué día más bueno. Sí. Bueno, ya está. Ah, mira, noche superada. No sé si tirarme... Ir nadando hacia allí e ir subiendo. O subir por aquí... E ir subiendo para allá. Creo que vamos a ir por aquí. No, no me deja usar el gancho. Pues entonces me tendré que tirar al agua. Vamos para allá. Cuate, aquí tu madre. He salido de las alcantarillas y sigo vivo. Me alegro. Ahora escúchame. Necesitarás la llave electrónica de la subestación. De lo contrario, la antena no recibirá electricidad. Ya. ¿Entonces consigo la tarjeta? Tendrás que registrar los contenedores. Estará en uno de ellos. Esta misión recuerdo que me costó, ¿eh? O sea, ¿que puede que la tarjeta ni esté aquí? No, no. Está ahí, colega. Es que... El último tío que intentó algo parecido llegó a uno de los contenedores antes de que... Bueno, haciéramos el contacto con él. Qué pena que no haya una plataforma o algo para usar el gancho. Porque es que saltando tampoco me está dejando usarlo, ¿eh? De saltar y enchufar con el gancho para allá. A ver, yo en mi primera partida me costó más algunas misiones porque obviamente al ser la primera vez no conocía ciertas armas y no iba tan chetado. Lo que no sé es si vamos a poder subir por aquí. Va a haber que bordear. Tenemos una ahí y otra ahí. Vamos a ir primero a esa de allí. Coño, que me caigo. Aquí es. Le dan huyón fuera. Oye, te dejas de mover, tío, que no te doy. Mierda. No ha explotado, ¿eh? Ahora sí. Vale, ¿qué estamos buscando? Una tarjeta de acceso. Por aquí no la veo. Creo que no estaba en este edificio. Sino en el de ahí a la izquierda. Si mal no recuerdo. Me encanta el revólver, ¿eh? No, pues aquí no hay más edificios. Solo está este. Pues entonces está en la parte trasera. Estaba por aquí. Su puta madre. A ver si está aquí. Componentes químicos. Vale, en esta zona no está. Entonces hay que ir a la otra. Hay que ir para allá. Vaya día hace, ¿no? Me ha parecido ver de los que escupen. Mierda. Otra vez esos cabrones. No hay alguno más de los que escupa. No hay alguno más de los que escupa. Venir a mí. Ponte, ponte, ponte. Tengo que darle en la cara. Si no le doy en la cara... Hostia, que hay dos. Cuidado con el bidón. Lo he dicho. Cuidado con el bidón. No veo, tío. No me ha dado tiempo a levantarme. Pensé que había uno y luego he visto a otro y digo, hostia. Vale. Tampoco va a ser tan difícil, ¿eh? Estamos al lado, además. ¿Dónde estáis? Lo mismo uno ha palmado. O incluso los dos, ¿no? Ah, no. Este no. Le quemamos. Mierda. Muerto. Dándonos la cabeza, mueren rápido. Vale, ya hemos quitado el casco. Toma, tonto. Hacha pesada de boxeo, no sé qué. O de bombero, algo de eso ponía. Vale, ¿dónde es? Masacre en un momento. A ver aquí. Eso no abre. Y esta de aquí. Tampoco. Y esta. Tampoco. Tiene que ser en esta. A ver si tiene alguna entrada o algo. No, no veo entrada. Ahí no es porque eso no tiene entrada. Lo mismo está por el suelo, ¿no? Hombre, es que dejarla aquí tirada en medio del suelo, no sé yo. A ver, vamos a llevárnoslo todo. A ver, vamos a llevárnoslo todo. Para que no me salgan marcas. Pa' mí, pa' mí. Pa' mí. Lo mismo es ahí arriba Lo mismo hay que subir la grúa Sí, yo creo que tiene pinta Espero que sea aquí Si no, estoy subiendo para... En los contenedores, dice Es decir, aquí no es Tiene que ser en alguno de los contenedores Vale, vale, vale Es ahí abajo Tenemos que bajar ¿Cómo bajo de aquí sin matarme? Por las escaleras Si me tiro desde aquí me mato Más o menos Tiene que ser aquí Lavos Café Vamos a aprovechar Y vamos a hacer ganzúas Ganzúas A ver dónde coño están Aquí Podemos hacer botiquines Poción de invisibilidad Tal tal Pero Ganzúas Nos da 5 cada una Pues llevamos 10 15 20 25 Y 30 Mismamente No hace falta más Aquí no veo yo La tarjeta de acceso Tendría que estar Encima de una mesa Imagino Sería lo más normal Vale, pues este contenedor Mirado A ver este Claro, no he visto yo Que tenían entrada por arriba La tienes tú Aquí, sí Está muerto Mira, aquí está Escopeta de dos cañones Perfecto Se ha emocionado Sí, pero quiero mirar Este ¿Este le he visto ya o no? No, este no Vamos a terminar De mirar estos Y falta el central ¿No? El doble Que este no tiene abertura Vale, tenemos que ir A la antena esa grande ¿Es de noche o qué? Está muy oscuro No, está amaneciendo De hecho Hola Pa' ti No tengo energía No tengo energía o qué Nivel de leyenda A ver qué podemos poner Había puesto lo de los arcos Y he guardado el arco ¿Sabes? Podríamos poner Este no Es que un 4% más Tampoco es mucho Arrojadiza Resistencia Salud Vamos a poner salud No, a ver es que salud Resistencia Vamos a poner resistencia Mejor Para allá que vamos A ver si me puedo dejar cojado O algo Vale Vale, no sé por dónde Podemos entrar Aquí dentro Recuerdo yo Que había lío ¿Qué me dais? 5 pavos Coño Que no lo he visto No nos ha quitado mucho No te mueres ¿Qué me dais o qué? Ahora sí Hay otro de los que Ah no Este Se explota Coño Otro de los que explota Mierda Me ha dado Pensé que eso No me llegaba Ese cabrón aguanta Botiquines O algo Ocho pavos Vamos avanzando Cáete y muere Creo que hay que subir A la torre Si no me equivoco Y creo que aquí Respaunean infinitamente También No me deja Vistaquillas Vale ¿Cómo subimos A la torre? Entran En la subestación Eléctrica No me deja Tirar el gancho Por ahí No Recuerdo Que esto Me lié también La primera vez Que no sabía Cómo se hacía Vamos a ver Si vemos Algo por aquí Creo que es aquí Con la tarjeta Correcto Y luego Habrá que subir La antena Estoy dentro Muy bien Enciende El transformador Ahora lo enciendo Dale Dale Joder Ah no Que está muerto Vale Vale No puedo guardar La cadena No parece Este no No quiso saber Nada Dijo Yo me mato Y que os den A todos A ver A mi La historia Del juego No me parece Que sea muy buena Pero la jugabilidad Es brutal La ambientación La ambientación Es brutal Vale Vale Ahora La cuestión Cómo subimos ahí Por aquí ¿No? No No Eh Aquí es Ahora Ahora sube a lo alto Del mástil El cable se ha roto Esto tiene que ser Una puta broma ¿Qué pasa? Hijos de puta Vamos a guardarnos ¿Por dónde he subido Antes que me Ah vale Mira Se rompe esto Vale Por eso no podía Obviamente Imagino que habrá que subir Arriba del todo Luego para bajar Con tirolina Bueno Esto viene muy bien Para subir agilidad La de que me he flipado Creo que he subido Por donde no era Agárrate gilipollas Este es tonto He subido Por donde no era A ver si nos da tiempo A hacer esta misión Ah Me deja arriba Ya del todo Que grande Es Hay que subir más ¿Eh? Pero O subes por el lugar Correcto Que creo que es este Que vértigo ¿Eh? Joder Eso está cerrado Así que Por aquí Que es más arriba Sí Bastante más arriba Vale Vale Lo haré Sí Entendido Poquito Ahí hay zombies arriba Y creo que se levantan Ya os he dicho Yo que de esto Me acordaba Y tú te levantas Ah no Eso es una cabeza Una cabeza difícil Que se levante Agarra Vale Que es Más arriba No Uff Casi me mato Por aquí Esta yo creo que es Bueno No es la parte Que más vértigo da Pero de las que más Mira 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 Dios No puedo mirar Por supuesto Deja de llover Cuando llego arriba Je Pues mejor ¿Qué quieres que llueva arriba? Porque yo no Vale Aquí ya es fácil Antes de que caiga la bomba ¿Va por tiempo esto o qué? Bandera ¿Dónde coño es? Es abajo Mierda Esos son como una especie De coleccionables Las banderitas esas Vale ¿Dónde es? Aquí Pero si lo único que has hecho Es sacarlo y metarlo Los gilipollas Si alguien puede oírme Que escuche por favor Soy Kyle Crane Y estoy enviando este mensaje Desde la zona de cuarentena De Harran El coronel Tanner Y el ministerio de defensa Os han mentido Hay supervivientes Dentro de los muros Tienen pensado Bombardear Harran Pero si las bombas caen Todos sabrán que Tanner Y el ministerio Son asesinos A sangre fría Joder Hay alguien vivo En la zona de cuarentena Por supuesto ¿Me recibes? ¿Recibes? Soy No se me ha quedado todo vestido Es el Teniente Unil Joder Casi me dio un ataque Crane ¿Eres tú? ¿Me recibes? ¿Qué cojones que hayáis? Queremos ofrecerte Una oportunidad De salir de ese horrible ¿Así? ¿Y por qué ibais a hacerlo? No he descubierto Quien tiene vuestro querido informe Ni siquiera tenéis Que pagarme lo que falta Eso es agua pasada Kyle Es mejor que nos olvidemos De todo Solo tienes que darnos Los hallazgos del Dr. Cere Y te enviaremos Un helicóptero Para que te saque ¿Os dais cuenta De que sé lo que había En el informe? Sé que ibais A sacar partido del virus Crane Oh Dios ¿Queréis la cura Para darle la vuelta A la historia? Es la única forma Que tenéis Para salir de esta Convencer a todos De buscar una cura Desde el principio Estás insinuando Algo absurdo Crane Tráenos la investigación Y todo saldrá bien ¿Queréis la investigación? Pues esperad a mi señal Sí, me oyes El amplificador ya está Bien Crane Ahora baja por la tirolina El túnel del que te he hablado Está cerca De donde aterrizarás Vale Allá abajo es ¿No? Llegamos rápido Hostia Creo que aquí Aquí palmello varias veces Porque Si te tiras por la tirolina Y llegas al final Te matas Tienes que caer en el agua Y tienes que caer bien Me cuesta un poquito calcular Más de lo que parece Joder No, no, no Ahí está Tampoco era tan difícil Pero claro Yo la primera vez dije Bueno, esperamos Y me comí la pared ¿Sabes? ¿Qué es? ¿Por aquí? Aquí dentro ¿No? No Por aquí 300 ¿Dónde tenemos que ir? Busca la salida Hacia la ciudad vieja Vale Tenemos que ir hacia Vamos La ciudad vieja ¿No? Que eso es Claro que sí Es un plan a prueba De bombas No sé si es donde La torre o tal O donde Troy Y eso A ver si podemos llegar rápido Tu puta madre Uno de los gordos Que te den Te perdono la vida Y a ti también A ti no Mierda 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 Ha explotado No lo sé Sí, ha explotado Menos mal Mira Esto es una guardia De coléricos Hostia Tenemos uno Dos Eso va a ser difícil No puedo hacerles nada Zona peligrosa Hostia Que me siguen ¿No? Mierda Que os jodan Yo me tiro Que os den Pringados No me puedo quedar ahí Porque es que me revientan Que no sé por dónde Coño han salido Porque Creo que Por aquí no Por aquí vamos A los barrios bajos Hostia Complicado Creo que habrá que tirarse Por aquí Agua ricolina No me puedo curar Bajo el agua ¿No? No Vale Creo que estamos En el museo Si no me equivoco Estamos en el museo Lo que pasa que Ahora no sé si nos van a mandar Para la siguiente otra vez allí O sea Como tenga que estar aquí Cruzando De un lado de la ciudad A otro Menudo coñazo Doctor Camden Habla Kyle Crane ¿Me recibe? Le escucho Vamos a encontrarnos Estoy listo para empezar Tráigame las muestras Es justo lo que iba a hacer doctor Recuerde que estoy atrapado En medio de miles de zombies Lo sé Afirmativo Pronto estaré con usted Bien Yo de aquí no me voy a mover Vale Dejaremos esta misión Para más adelante Vamos a ir a zona segura A ver cuál es la zona segura Más cercana Bueno Tenemos aquí una Vamos a conquistarla Y descansamos ahí Bueno Es esta ¿no? Sí Muere Y a ti te voy a pisar la cabeza también Lo que pasa es que esto aquí tan cerrado Con tanto zombie muerto Tiene goler De puta pena Vale Muere Damos la electricidad Y ya estaría ¿no? Yo imagino No Eso es que hay algún Ahora Vale Vamos a dejar cosillas Tenemos la escopeta Es verdad No me acordaba Vale Yo creo que así Voy bien Vamos a esperar A que se haga de noche Para asegurarme De que guarde Así que imagino Que aquí Ya que es de noche Ha guardado bien Pues nada gente Vamos a dejar aquí el capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo Vamos a dejar aquí el capítulo Gracias.